Toma tu arma, atácame con todo tu odio y tu jornada hacia el lado oscuro estará por fin completa. Bien. Usa tus sentimientos agresivos. Deja que el odio fluya en tu ser. Obi-Wan te ha enseñado bien. No combatiré contigo. No es prudente bajar tus defensas. No combatiré contigo. No combatiré contigo. No combatiré contigo. No hay ningún conflicto. No quisiste matarme anteriormente y no creo que me destruyas ahora. Subestimas el poder del lado oscuro. Si no peleas, te encontrarás con tu destino. ¡Bien! 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 No puedes esconderte para siempre, Luke. No combatiré contigo. Entrégate al lado oscuro. Es la única forma en que puedes salvar a tus amigos. ¡Bien! Tus pensamientos te traicionan. Tus sentimientos por ellos son fuertes. Especialmente... ...por tu hermana. Así que... ...tienes una hermana gemela. Tus sentimientos la han traicionado también. Obi-Wan fue sabio en ocultármela. Ahora... ...su fracaso es completo. Si tú no te pasas al lado oscuro... ...entonces... Tal vez ella... ...si lo haga... ¡No! ¡No! ¡Ademén! ¡Esta es sucesión! ¡Libertura! 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 ¡Bien! Tu odio te volvió poderoso. Ahora, cumple con tu destino Y ocupa el lugar de tu padre a mi lado Jamás Nunca iré al lado oscuro